Uno vive para estos pequeños momentos. Si ya vieron este episodio, ¿qué más hay que decir? Estuvo sorprendente. Entretenido de principio a fin. Cuando esta serie quiere hacerlo bien, no hay quien la detenga. Sea como sea hasta el momento, Dragon Ball Super es una serie que siempre está avanzando en la trama. No se detiene tanto como el Z y siempre hay algo en lo que se está moviendo. Lo cual, una vez que entiendes su ritmo, empiezas a disfrutarla más. Tengo un complejo con esto, ya que a diferencia de cuando vi el Z, esta serie ve un avance cada semana. Por lo cual, ahora que sí la vemos al ritmo de los japoneses, mentiría si digo que no me gusta ver un avance más veloz. Pero no sé si cuando vuelva a ver la serie, que la volveré a ver completita si la doblan, me guste tanto la velocidad. Cuestión de esperar. El episodio estuvo buenísimo. Todo lo que tuvo que ver con Mai estuvo bastante bien elaborado. Dragon Ball es una serie que seguido se olvida de las personas que no son los personajes principales. Y el ver un poco más de esas personas que están tratando de salvar, pues la verdad, se ayuda bastante a darle peso a lo que se quiere salvar en esta realidad. El enfrentamiento con Black estuvo excelente. La verdad no me imaginaba que fuera a ser tan poderoso. No sé por qué, se supone que era el chiste. Pero a lo que había visto de él, ya la verdad me había acostumbrado a verlo débil. La verdad esperaba un poco más de Faramaya en el momento en el que Vegeta o Goku se transformaran en Super Saiyajins. Pero donde sí me hubiera gustado muchísimo rollo, es cuando Black se transforma en Super Saiyajin Rose. Acostumbrado a las transformaciones del Z, donde se tardan hasta 5 minutos transformándose y revelando la forma final. La verdad sí me hubiera gustado algo de emoción como esto. Pero repito, esta serie va mucho más al grano. Es cuestión de dejarse llevar y ver cómo funciona. A final de cuentas la emoción sí la tuve todo el tiempo. La facilidad con la que se derrotó a Vegeta me impresionó bastante. Ahora sí que no tengo idea qué va a pasar aquí. Solo se me ocurre a Goku Super Saiyajin Blue con un Kaioken. Pero ya sabemos lo delicado que es esto. Aparte, ¿hay alguien más que esté esperando que aparezca Hit en algún momento? No sé, pero siento que este personaje volverá de una manera u otra en algún momento crítico. La revelación de que Black y Zamatsu son personajes diferentes, de alguna manera ya se esperaba. Pero ahora sí que la relación entre ellos me intriga mucho más que nunca. De nuevo se ve una clase de relación alumno y maestro que me ha gustado bastante. Y eso que solo he visto un fragmento. Diablos, esto sí que estuvo bastante emocionante de principio a fin. Excelente animación, peleas, trama. ¡Vamos Dragon Ball Super! ¡Danos más como esto! Que es cuando recuerdo por qué he sido fan de Dragon Ball ahora y siempre. Esperemos ver el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.